Seguro que te ha pasado. Empieza mayo y ante los primeros días soleados, sientes la necesidad casi inmediata de guardar las prendas abrigadas, fuera jerseys, abrigos, botas y zapatos cerrados. Hasta te dan ganas de guardar las chaquetas, porque es que no hay primavera. Pasamos del abrigo al tirante. Y justo cuando a mitad de mayo has hecho el temido cambio de armario, las temperaturas comienzan a descender y echas de menos tu ropa de abrigo. Entonces es cuando empezamos a escuchar sin parar la frase, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. El tiempo no está loco, la sabiduría popular siempre nos ha recordado que es pronto para ese cambio de ropa. Este refrán nos avisa que las temperaturas frías e inestables de la primavera se alargan hasta pasadas las primeras semanas de junio. Y nos aconseja no guardar todavía la ropa de abrigo, pues a pesar de que parezca que ha llegado el buen tiempo y los días de calor, todavía tienen que venir jornadas en la que refrescará, especialmente por la noche y a primeras horas de la mañana. Vamos, hay que tomarlo como un consejo que nos advierte que hasta el 9 de junio no llegará el tiempo veraniego. Además, casi seguro que cada año te sucede lo mismo y te encuentras de repente con esa inestabilidad meteorológica y piensas, el año que viene no me pilla, voy a ser precavido y no voy a hacer el cambio de armario tan pronto, o mejor, dejaré algunas prendas de abrigo a mano. Esta forma de ser precavido y de anticiparnos a lo que puede suceder lo podemos aplicar a otros aspectos de nuestra vida, de forma que nos haga la vida más fácil y saludable. Estoy hablando de una serie de consejos, de sobra conocidos por todos, pero que con facilidad se nos olvidan, nos relajamos, no le damos valor suficiente y son fundamentales para llevar una vida sana y de calidad. De todos he sabido que uno de los pilares más importantes para tener una vida saludable es cuidar nuestra alimentación. Una alimentación adecuada y variada, aprovechando el consumo de alimentos de temporada, aprovechará y aportará al organismo los nutrientes que necesita para gozar de una buena salud. Una dieta equilibrada es aquella en la que se consumen alimentos de todos los grupos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, micronutrientes, sin olvidarnos de la fibra, y que cubre las cantidades recomendadas de ingesta de cada nutriente para garantizar el correcto funcionamiento del organismo. En principio no hay alimentos buenos y malos, sino que esta cualidad viene dada por la frecuencia con la que se tomen, así como por su composición. Obviamente los alimentos procesados implica la ingesta de muchas sustancias adicionales sin interés desde el punto de vista nutricional y lo deseable es limitar su consumo lo máximo posible. El agua es un elemento esencial para la vida y el componente más abundante de nuestro cuerpo, aproximadamente el 70%. Tiene un papel fundamental en la eliminación de residuos de nuestro organismo, permite el transporte de nutrientes a las células, colabora en el proceso digestivo, en la respiración y en la circulación sanguínea, interviene en la contracción de los músculos y da flexibilidad y elasticidad a los tejidos. Y también participa en el buen funcionamiento del cerebro y de los nervios. Las necesidades de ingesta de agua vienen determinadas por factores como la edad, el sexo y el peso corporal. Además se debe consumir más agua en determinadas circunstancias, en esas cantidades que compensen los incrementos de su eliminación para mantener un equilibrio hídrico corporal constante, como en la práctica de actividad física, en climas cálidos y alteraciones relacionadas con la salud, fiebre, vómitos, diarrea. De forma general en adultos el aporte diario de agua debe de ser de 2 a 2 litros y medio. El ejercicio físico es fundamental que lo incorporemos en nuestra vida cotidiana. Tiene que ser una parte innegociable de nuestro día a día. Entre los múltiples beneficios podemos destacar previene la pérdida de la masa ósea, incrementa la masa muscular, mantiene la fuerza y la elasticidad muscular, mejora la movilidad de las articulaciones, aumenta la energía y el rendimiento en el trabajo, mejora el sistema inmunitario, ayuda a relajarse y a mejorar el estado de ánimo, reduce el estrés y la ansiedad debido a la liberación de endorfinas, también conocidas como hormonas de la felicidad, combate la obesidad y la hipertensión arterial. Por supuesto el ejercicio físico tiene que ser adaptado a nuestras capacidades, forma física y gustos para que así la adherencia sea mayor. Busca ayuda y asesoramiento de forma que desarrolles la actividad deportiva que elijas de forma eficaz y segura, evitando posibles lesiones o un mal enfoque del ejercicio. Con la llegada del buen tiempo comenzamos a utilizar prendas más livianas, dejando parte de nuestro cuerpo más expuestas al sol. Todos necesitamos que el sol incida sobre nuestra piel, porque sin luz solar directa nuestro cuerpo no puede producir vitamina D, imprescindible para que el organismo pueda absorber calcio, necesario para mantener nuestros huesos fuertes y sanos. También puede mejorar nuestro estado de ánimo, disminuir la presión arterial, fortalecer músculos e incluso nuestro sistema inmunológico. Pero con una breve exposición es suficiente para obtener todos estos beneficios. Debemos tener mucho cuidado con la exposición al sol. Es fundamental el uso de protección solar. ¿Estamos tomando el sol directamente o bien solo sea un breve paseo mientras hacemos nuestros recados diarios? Es más, la protección solar la debemos utilizar todo el año, no solo cuando hace calor y el sol es más intenso. La principal causa del daño y de envejecimiento en nuestra piel es la radiación solar, por lo que lo recomendable es utilizar durante todo el año un protector solar de amplio espectro, que tenga un factor de protección solar de 30 o superior y que proteja tanto de los rayos ultravioleta A como de los rayos ultravioleta B y hacer más hincapié en su reposición si la exposición solar es mayor. También puedes ayudarte de un buen sombrero o gorra, gafas de sol y de ropa que incluya protección solar. Como último consejo y no por ello el menos importante, busca aquello que te haga despejar tu mente. Es normal que el ritmo de vida que llevamos nos pase factura, nos cuesta parar y aún más reconocer que ciertas situaciones nos superan. Por eso debemos estar preparados y buscarnos la manera de despejar la mente. Esto nos ayudará a pensar con más claridad, a ser capaces de disipar las nubes que dificultan nuestra visión, en especial en momentos cuando el estrés, la carga laboral o los problemas personales nos sobrepasan. Busca algo que te guste y te motive, una afición, una actividad lúdica, lee, sal, relaciónate. Aprovecha el buen tiempo para pasear, tomar contacto con la naturaleza, oxigenarte y coger fuerza para tus quehaceres diarios. Espero que este recordatorio os haga dar un repaso a la relevancia que dais en vuestra vida diaria a la alimentación, hidratación, actividad física, exposición solar y cuidado de vuestra mente para darles la importancia y la atención que requieren para llevar una vida saludable.